Soy Idekel Morrison y como cada noche muy complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclick para conversar respecto a los correos electrónicos de Hillary Clinton. Hoy ha sido tendencia global la decisión del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de no imputar a Hillary Clinton, quien utilizó durante su responsabilidad como secretaria de Estado servidores de correos electrónicos personales y no los e-mails o correos oficiales del gobierno de los Estados Unidos para intercambiar información. Durante ese periodo de tiempo, durante esos años, se generaron más de 30 mil correos electrónicos. Y vamos a colocarlo en pantalla porque han sido filtrados en los archivos de Wikileaks los correos de Hillary Clinton. Y ahí ustedes pueden ver en el portal de Wikileaks cómo están organizados todos los e-mails. Usted solo hace clic a cualquiera de estos e-mails que incluso incluyen, en algunos casos menciona a la República Dominicana, por ejemplo, con el tema haitiano. Hay aproximadamente, según la investigación del FBI, 110 correos que son de sensibilidad que pueden afectar lo que son temas de seguridad nacional. De lo que se ha estado acusando a Hillary Clinton es de que utilizó servidores, por ejemplo, como Hotmail, Gmail, en este caso, dominios o direcciones creadas, como que usted cree su página web y asociado a ese servidor, a esa página que usted cree, cree un correo electrónico y lo utilice mientras esté en una responsabilidad oficial. En los Estados Unidos se utilizan los correos electrónicos oficiales porque están encriptados. Todos los correos que son .gov o government, en el caso de los Estados Unidos, o state, que es también una de las terminaciones de los e-mails, están encriptados y monitoreados por los organismos de seguridad informática de los Estados Unidos para evitar hackeo. ¿Qué ocurrió? Que Hillary no utilizó este mecanismo seguro y estuvo intercambiando información de cuánto incluso el vicepresidente y altos oficiales estuvieron en países sensibles a ser atacados. Lo informó por su correo y si esos sectores que son hostiles a los Estados Unidos hubiesen hackeado la cuenta de Hillary Clinton, hubiesen tenido acceso. ¿Qué dice el FBI? Que aunque están esos más de 100 correos sensibles, no se ha identificado que hubo hackeo. Se entrevistó por varias horas a Hillary Clinton y se evidenció que no hubo una intención preconcebida, sino que fue un descuido sensible. Esto en el contexto de la política actual norteamericana ha generado un debate. Ya Donald Trump ha señalado que es una irresponsabilidad del FBI no imputarla, eso tiene su parte política, su parte desierto. Pero queríamos compartir con usted en qué consistía el problema de los e-mails, es un tema delicado porque por esa vía se intercambia mucha información. Y de una vez darle alguna recomendación para el uso de su correo electrónico personal, vamos a colocar en pantalla de inmediato esas recomendaciones que pueden servirnos a pesar de que cada día los e-mails se utilizan menos. No envíe correo en cadenas, no publique su correo en electrónico, en redes sociales, utilice cuentas de e-mail alternativas, tenga más de una. No responda a los correos spam, utilice contraseña segura que combine caracteres especiales, letras y números, elimine el historial del navegador, no descargue archivo adjuntos si no está seguro de dónde procede, tener una forma organizada del correo y la cuenta banqueada bien identificada, bloquear la visualización de imágenes automáticas. Y lo más importante siempre, cambiar su contraseña y nunca hacer clic en enlaces de esos e-mails que a uno lo envían que se llaman phishing. Le vamos a enviar los detalles del enlace de los correos de Hillary para que se entretenga, hurgando en la vida privada de doña Hillary Clinton, e igual las recomendaciones de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter, ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología, audiencielectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick.